En la primera reunión de política monetaria después de la elección del 1 de julio, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, Bancsico, El 2 de agosto, en el quinto piso del edificio de 5 de mayo, en el centro histórico de la CDMX, uno de los integrantes argumentó que la falta de detalles sobre las acciones de la nueva administración en varios ámbitos acarrea riesgos para la evolución de la demanda interna en La segunda mitad de 2018 y en 2019.La minuta de esa reunión da cuenta de la votación unánime del gobernador Alejandro Díaz de León, y los subgobernadores Roberto del Cueto, Irene Espinosa, Javier Eduardo Guzmán Calafé y Manuel Ramos Francia, a favor de mantener la tasa de referencia en 7.75%. Además, señala que es previsible que en 2018 el crecimiento del PIB se ubica en la parte inferior del rango previsto en el último informe trimestral, de entre 2 y 3%, y que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza en un ambiente de mercado incertidumbre. En el habitual tono institucional del Banco Central, sin hacer mención de Andrés Manuel López Obrador, la minuta revela que la mayoría de los miembros de la Junta señaló que hacia adelante persisten riesgos que podrían afectar al peso, como la renegociación del TICAN, alzas en tasas de proteccionismo, pero uno de ellos se refirió a la incertidumbre entre los inversionistas sobre las características del paquete económico que presentará la próxima administración al Congreso. En el corto plazo es indispensable disipar posibles dudas sobre la congruencia entre algunas de las iniciativas que se han puesto sobre la mesa y el fortalecimiento de la posición fiscal, dijo uno. Sería importante tomar acciones para asegurar la solidez de las finanzas públicas en el largo plazo debido a posibles presiones derivadas del gasto público en rubros como las pensiones, salud y el costo financiero de la deuda, a lo que en su opinión podría añadirse el gasto en inversión de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Otro integrante refiere a la minuta mencionó que algunos de los miembros del equipo del virtual presidente electo han hecho pronunciamientos en torno a que se mantendrá una política fiscal responsable que coadyuvará a la preservación de fundamentos macroeconómicos sólidos. Sobrayó que esto último es indispensable para que el Banco de México esté en condiciones de cumplir cabalmente con su mandato constitucional. Además, este integrante expresó que es necesario dar certeza a la inversión privada sobre las acciones que serán adoptadas por el siguiente gobierno en áreas clave y evaluar con cuidado cómo abrir espacios para lograr una recuperación de la inversión pública. ¡Gracias!